Y bueno amigos ya estamos una vez más aquí en la butaca del ñoño, su programa está por empezar y bueno tenemos que ir a la fuente de sodas como ya es costumbre desde el programa anterior pero ya es costumbre así que prepárense porque ya va a empezar nuestro nuevo programa el día de hoy les vamos a hablar de las dificultades de grabar una película en la noche el coronavirus ataca e impide que graba en misión imposible entre otras cosas más así que quédense para conocer también la cartelera del día de hoy y vamos a arrancar que esto es la butaca del ñoño aquí en Iscali 1, 2, 3 vamos a la fuente, vamos a la fuente, vamos a la fuente, fuente de soda y bueno gente antes de comenzar con el programa del día de hoy los invitamos a ver estos comerciales un gamer muere tras ser atropellado por un camión pero gracias a la deosa Aqua, la hechicera Megumin y Darnes este sujeto reencarna en... ¿otro mundo? ahora este peculiar grupo deberán salvar la villa carmesí ¿lo lograrán? descubrámoslo juntos en Konosuba Legend of Crimson The Movie ahora un esnovio tóxico se volverá invisible para arruinar la vida de la protagonista de esta película ¿cómo vencer a quien no puedes ver? ¿cómo demostrar que no estás loca? esto es El Hombre Invisible próximamente los sueños nos mantienen vivos incluso cuando una enfermedad mortal ataca cuando un director de cine parece perder la batalla conocerá a un niño con quien comparte dicho mal y juntos lucharán para salir adelante en Mi Último Amigo tras vivir 17 años en Brooklyn un inmigrante mexicano buscará volver a casa para estar con su familia tristemente descubre que todos están endeudados ahora no sabrá qué hacer Ya me voy nos meterá en la vida de Felipe esta combinará un documental y una historia ficticia que nos llevará a saber todo lo que ocurre en la vida de un inmigrante que buscará hacer todo por su familia tu película está a punto de empezar por favor apaga tu celular y disfruta de la función La radio en el cine Ya basta Y bueno gente ¿qué tal? ¿qué les pareció nuestra cartelera del día de hoy? la verdad está muy buena y pues si a ustedes les gusta ver mucho películas y más en conjunto con amigos pero no pueden hablar con ellos durante la película ¿qué les parece si les muestro lo que es Netflix Party? Netflix Party es una extensión de Google Chrome que nos permite ver películas y contenido de Netflix en conjunto con amigos además nos da la oportunidad de tener un chat en vivo y casi casi como si fuera un streaming con algún youtuber pero con tu grupo de amigos favoritos así es lo único que necesitan es ponerse a ver Netflix en Google Chrome descargar una extensión llamada Netflix Party y a su vez buscar un botoncito que dice NP al ladito de la barra de buscador de Google la cual les generará un enlace que podrán enviar a sus amigos y así podrán ver todos juntos el contenido de Netflix que el anfitrión de ahora sí que de la party de la fiesta esté viendo en ese momento una buena opción para ver películas juntos a tus amigos cuando no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo ¿verdad? entonces ¿qué les parece? ojalá puedan descargarla y me digan qué tal les funcionó esta nueva aplicación y bueno como les comentaba un virus muy peligroso cuando atentó contra la grabación de Misión Imposible 7 así es se tenía programada una grabación de tres semanas en Venecia e Italia lo cual se tuvo que posponer por culpa del coronavirus ya saben lo que está ocurriendo alrededor del mundo con el COVID-19 ya saben este nuevo virus que ha causado muchas muertes en China ahora está con 229 casos en Italia y pues bueno se ha registrado que se está expandiendo a lo largo del mundo a través de una nota del Hollywood Reporter un portavoz de Paramount Pictures dijo lo siguiente debido a una gran precaución por la seguridad y el bienestar de nuestro elenco y equipo y los esfuerzos del gobierno veneciano local para detener las reuniones públicas en respuestas a la amenaza del coronavirus estamos alterando el plan de producción para nuestras tres semanas de filmación en Venecia a primera etapa programada de una producción extensa para Misión Imposible 7 como les comentaba hasta ahorita se mantiene en pausa la grabación de Misión Imposible 7 en Venecia como ven eran tres semanas entonces significa que van a grabar gran parte de la cinta ahí el caso es que tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre si se controlan estos 229 casos que se dieron a conocer el lunes y qué va a ocurrir con la película así que vamos a lo que siga y bueno les voy a hablar ahora de Manhattan sin salida la película en donde Chadwick Boseman quien es quien interpreta al rey de Wakanda o T'Challa o Pantera Negra como quieran llamarlo en las películas de Marvel pues bueno él es productor de esta cinta y se estrenó el año pasado ahí por diciembre de 2019 en esta cinta nos muestra la historia de Andre Davis quien le asignan un caso para descubrir quién es el asesino de ocho policías el caso es que esta película tiene una escena de persecución que ocurrió en la noche esto alteró considerablemente el horario de todos los actores que participan en la cinta y de hecho dieron declaraciones hace poquito sobre lo difícil y las complicaciones que tuvieron que enfrentarse a la hora de grabar dicha cinta en palabras de Chadwick Boseman quien como les digo es el productor de la cinta se dice que mientras ves la película puedes notar el cansancio de los actores ya que dicen que el agotamiento físico y mental era muy complicado pues los horarios a los que se tuvieron que acostumbrar alteraban completamente el reloj humano que tenemos por otro lado Taylor Keats quien es el villano de esta cinta nos habla sobre los horarios en los que se ponía a grabar decía que a las 5 de la mañana grababas alguna que otra escena después te ibas a dormir como eso de las 9 de la mañana y posteriormente como a las 2 de la tarde o incluso a las 12 se levantaban para ensayar y posteriormente ya cuando empezaba a oscurecer se ponían a grabar todavía eran horarios muy complicados dormían muy poco y la verdad se les hizo una experiencia muy agotadora a la hora de grabar esta cinta en palabras también de Kitsch dice lo siguiente es duro para el equipo es duro para todo el mundo es obviamente una gran parte de esta película teniendo en cuenta que transcurren 5 horas determinadas así que sabes por lo que estás firmando como ven si es muy complicado grabar estos tipos de proyectos y más cuando te lo dicen estas personas no me imagino lo que habrán sentido al dormir casi 2 horas nada más o 4 y tener que estar grabando y ensayando día tras día así que déjenme sus comentarios aquí abajo y platíquenme qué les pareció la película o qué opinan sobre estas jornadas de grabaciones que los actores tienen que dar y bueno gente esto fue todo por el día de hoy en el programa de la butaca del ñoño mi nombre es Sirvin Villeda ya saben que nos pueden seguir cada jueves aquí a las 6 de la tarde en Iscali 123 siguiendo también nuestras redes sociales Instagram Facebook YouTube y Twitter y además tenemos nuestro sitio web iscali123.com por si fuera poco también nos pueden encontrar todos los miércoles en la zona Kikis Cali a las 8 de la noche les agradezco mucho nos vemos el próximo jueves bye y y y y y y y Gracias.